Esta es una mirada glacial al alcoholismo. Ahí va. No habrá más noches audaces, certeras y destructivas. Se ha perdido ya la guerra donde el alcohol pudo más. No se curará mi herida, me quedaré en mi guarida. Y veré pasar la vida como si pasara el tren. Mi copa y yo vamos a separarnos. No es una tragedia, tan solo es el final. Sé que voy a arrepentirme de tan triste decisión.